hola qué tal amigos yo soy rey midas y en esta ocasión te traigo uno de los mazos que juego en el torneo real me gusta 3.4 no empecemos a ella llevaba dos derrotas estaba probando unos mazos pésimos así que sorry no me fue muy bien así que decidí usar uno de mis mazos clásicos para para el torneo real y quería enseñar y enseñarlo en esta esta modalidad pongamos nuestro ornito lo siento mucho amigo pero de hecho deje la bola de fuego en este mazo y precisamente porque me estaban saliendo muchos arqueros mágicos y nada como darles un buen bolazo de fuego y bien vamos a ver voy a presionar un poco ok ok voy a presionar entonces con el montapuerco espero que sea una buena decisión no quedarme sin el elixir pero no estamos bien si quedamos bien un tronquito por aquí perfecto perfecto aquí ya nos podemos encargar de este golem de elixir ok te tenía reservado esto mi amigo toma eso perfecto 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 no puedo permitir que ese arquero mágico llegue a la torre muy bien muy bien golpeando súper fuerte wow cuánto daño hicimos súper bien ok voy a poner la lanzafuegos atrás mientras carga mi valkyria mi querida valkyria ok ok logramos defender bien y no quiero arriesgarme con ese marquero mágico perdón uy re bien se vieron como súper bien como el montapuerco empujó logró empujar la valkyria y acabamos rápido con esa torre el amigo está desesperado por llegar con su monta luego lo intenta con el minero lamento pero lo lamento mucho no creo que le alcance y de hecho voy a empezar a hacer mucho daño en su otra torre ok viene de nuevo lo siento amigo no vas a llegar con ese muro muy bien presionamos presionamos bastante creo que hicimos muchísimo daño vamos a ver si nos alcanza no sé si nos alcanza para acabar wow wow falta poco falta poco no 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 llegamos pero bueno ya ganamos la primer batalla amigos eso me parece súper bien genial y vamos con otra batalla ¿por qué no? vamos con esta otra batalla bueno ok voy a salir con el horno obviamente obviamente creo que voy a atacar y más bien es el tronco contra esa princesa pero uy se viene con wow bueno creo que lo puedo aguantar veamos bueno alcanzamos a recibir daño me defendía obviamente con los guardias creo que defendieron muy bien ese ese golem delixir y ya estamos atacando y creo que mi ataque dio en el blanco increíblemente acabamos de derribar la torre uy no sé qué le pasó a nuestro rival pero creo que le salió todo al revés justo cuando creí que él tenía la ventaja fui yo muy bien muy bien vamos a defender ok ok bueno tenemos la ventaja a ver ah qué pasó qué pasó oh perdón por eso perdón por ese lapso wow perdón se me activó una alarma fallas técnicas no sé por qué he tenido una alarma ahorita wow pero bueno no hemos perdido aún así que quedes concentrada o sea quedes concentrada que des concentración voy a lanzar la bola de fuego aquí porque voy a recibir mucho daño y ya perdí esa torre así que tengo que volver a concentrarme muy bien él me está atacando quiso atacarme con todo pero sigue recibiendo mucho daño por parte de mi monta ok no me voy a dejar la batalla está ganable tengo la ventaja aún dándole a él la ventaja de que cuando tuvimos esa interrupción muy bien yo creo que aquí ya ganamos aquí ya es torre sí señor ganamos súper bien muy bien muy bien me gusta este mazo la verdad que que es bueno para para el torneo real y no para el torneo real para todo en realidad o sea en general sirve mucho es un mazo que cicla rápido es bueno y yo lo recomiendo bastante bueno amigos si les gusta este contenido ya saben si desean apoyarme pueden suscribirse al canal activar la campanita darle like para que no se pierdan el próximo vídeo y nos vemos en una próxima